El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, salió el domingo del hospital donde estuvo internado una semana, pero de momento seguirá apartado de la gestión de gobierno, frente a la pandemia que ya deja más de 10.000 muertos en su país. Buenas tardes, he dejado el hospital. Después de una semana en el Servicio Nacional de Salud, me han salvado la vida, sin duda. Es difícil encontrar palabras para expresar mi deuda, pero antes quiero agradecer a todos en Reino Unido por el esfuerzo y sacrificio que han hecho y que están haciendo. Johnson, de 55 años, agradeció en particular a dos enfermeras, Jenny de Nueva Zelanda y Luis de Portugal, quienes estuvieron en la cabecera de su cama por 48 horas, cuando la situación podría haber ido hacia cualquier sentido, según explicó el mandatario.